Todas las mañanas son iguales Lindas, novedosas y especiales Siguen reprochando me voláis Todo lo que hago es amar Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo sano de vivir en realidad Yo que soy un hombre desprodito No tengo conflictos con mi ser Porque la apariencia no necesito Dicen que así no puede ser No tardía nada, ella era un poco sucio Sin mi cabeza No tardía nada, ella era un poco sucio 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 Yo que soy un hombre despronido No tengo conflictos con mi ser Porque en la valencia no me pico Dicen que así no puedo ser Como me están valiendo en una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada, es un poco sucio Si mi cabeza es en mi caja Es en mi caja No cambia nada, es un poco sucio Si mi cabeza es en mi caja Si mi cabeza es en mi caja No cambia nada, es un poco sucio Si mi cabeza es en mi caja ¡Gracias!